Por acá he venido filmando, así que ya saben, conozcan, conozcan lo suyo El tour más o menos dura, el guía dos horas, a dos horas y media Como ven el clima acá es medio pendellero, pero es interesante Miren los callejones por donde uno pasaba, y así uno tenía que pasar ¿Y por qué se pasaba así? Porque antiguamente no había gente gorda Los peruanos a los chachapoyes incas, esta es la primera entrada pero esta clausurada Porque esta acá se puede derrumbar Bueno, por la sencilla razón de que como acá se trabajaba bastante, manos de obra, fuerza física, por eso es que la gente casi no era gorda, raro de haber alguna persona gorda Es el sonido de mi estómago ¿Escuchan ese fuerte sonido? La blanca parece que fuera yo Amigo, verdad que van a desarmar ese... Sí, se van a desarmar ¿Y por qué? Es un buen aperto.